Aunque la arraigada ideología imperante en los últimos siglos nos dejó una imagen de ciencia hecha por y para hombres, es hora de romper con esos esquemas y reconocer el intenso trabajo de numerosas mujeres a lo largo de la historia que contribuyeron a la construcción de la concepción que hoy tenemos de la quinta. Hoy hablaremos sobre Marianne Pierre-Paul's. Para ello debemos ubicarnos en París alrededor del año 1770, una Francia que estaba entrando en la revolución, algo que tendrá incidencia directa en la vida de nuestros protagonistas. Tras su matrimonio con Antoine, la jovencísima Marie, hija de un abogado recaudador de impuestos, fue instruida en la ciencia que cultivaba su marido, la química. Aprendió inglés y refrescó su latino, cumpliendo el papel de traductora de los textos que llegaban desde otros países, como Inglaterra. Además, cultivó su facilidad para el dibujo, tomando lecciones de Jacques-Louis David, quien realizó la pintura que estamos observando. Gracias a esas clases de dibujo, ilustraba los libros de Antoine. Era la perfecta anfitriona en las reuniones semanales que él convocaba en su casa, a las que eran invitados otros científicos. Esta costumbre fue mantenida por ella después de la muerte de Lavoisier. Trabajaba codo a codo con Antoine, en el moderno laboratorio que habían logrado montar en su propia casa. Tenían la siguiente rutina, se levantaban a las 6 de la mañana y a las 7 iban al laboratorio. Ella anotaba cuidadosamente las observaciones en el libro de notas, y participaba activamente en el diseño de los experimentos dibujando esquemas y diagramas. Marie mantenía a su vez un salón, un ámbito donde las mujeres pudientes de París se reunían a discutir de ciencia y filosofía. Como la educación universitaria les estaba absolutamente prohibida, estas tertulias se convertían realmente en una facultad informal. Marie fue fundamental para los trabajos de Lavoisier. Hizo el papel de colaboradora, ayudante de laboratorio, secretaria, dibujante y traductora. El rol de comunicadora fue fundamental en la época para posibilitar el trabajo de Lavoisier al hacer de puente entre las personas sobre las que llegaban de Inglaterra. Resulta casi imposible determinar qué parte de los descubrimientos son mérito de Antoine y qué parte de Marie, teniendo en cuenta que el trabajo era intensamente colaborativo. El matrimonio llegó a su fin cuando Lavoisier fue arrestado por la Asamblea en plena Revolución Francesa y fue condenado a muerte. Fue guillotinado la tarde del 8 de mayo de 1794. Marie tuvo otro matrimonio no tan exitoso con otro químico, Benjamin Thompson. Ella seguía arraigada muchas ideas de su antiguo marido que el actual compañero rechazaba. Por ejemplo, la teoría del calórico. La química no surgió entre ellos y el matrimonio no prosperó. Marie mantuvo siempre el apellido de su primer esposo hasta el final de su vida, el 10 de febrero de 1836 en París a los 78 años. A pesar de todas sus colaboraciones, nunca se las reconoció con el rango de química independiente. Todos sus trabajos se relacionan con los de su marido en un plano subordinado. Aún queda mucho por hacer. Poco a poco la sociedad está aprendiendo a reconocer lo que por mucho tiempo intentó ocultarse o menospreciarse. Las mujeres han sido y siguen siendo fundamentales en el desarrollo de la ciencia y como pilares merecen ser destacadas.